Pasa que a puro eclipse alarga, bueno, pues pasa que salgo de una casa y yo iba acompañada, ¿ok? Entonces tomo Uber, rara vez tomo Uber de noche, de hecho rara vez salgo, era un Uber de noche no suena tan mal Pero en el pueblo en el que vivo sí suena muy mal, entonces tomamos el Uber y pasa que a mí ya me han robado en carro Un taxi, un Uber, ¿no? Pero un taxi ya me ha robado, de hecho yo sé sus modos operandi Lo que pasa es que sabes que un taxi te va a robar cuando cambia dirección o cuando se va esquinando Si se va esquinando es porque ya valiste, si en el carro en el que estás se va esquinando, date por asaltado O sea, es más, aprovecha para publicar, estoy a punto de ser asaltado XD, te lo juro, te lo juro, o sea Entonces pasa que yo ya me la sabía, porque ya me pasó una vez, a mí ya me han asaltado en carro Y se siente algo en el aire, aparte antes de que pase se siente algo en el aire Entonces pasa que estamos en este Uber y era de noche, no tan de noche, era como las 9 de la noche Ya era oscuro, 8 y media de la noche, 9 de la noche, ya era oscuro Entonces, en el pueblo en el que vivo hay como un panteón y puro monte Entonces ahí es perfecto Pasa que yo le puse una ruta en la que no pasaba por el panteón Y este chofer cambió de ruta Sí, a mi destino se podía llegar por el panteón, sí, pero yo no puse esa ruta precisamente Para no tener la posibilidad, ¿sabes? Entonces pasa que el chico cambia de ruta Y obviamente se le cambia de ruta Y yo sé que vamos a pasar por el panteón Y dije, puta madre Desde ahí era el primer red flag Porque neta, en ese panteón no hay nadie vivo No, de verdad, en ese panteón no hay ni un alma Bueno, a lo mejor y alma sí Pero no hay nadie vivo, nadie a quien gritarle ayuda, ¿sabes? Entonces, pues, el chico, el Uber decidió irse por el panteón Y dije, bueno, en nombre del Padre, dijo el Espíritu Santi Íbamos para allá Y la verdad, entre, entre, no se tardaba mucho O sea, no se tardaba mucho la longitud desde donde estaba hasta mi casa No se tardaba mucho Entonces, pasa este chico, cambia de ruta Yo digo, Jerusalén, ya valí Y en lo que va entre el panteón y el monte El chico, ya me las olía Se empieza a orillar Y siendo que es todo derecho O sea, no había señalamientos ni nada Se empieza a orillar poco a poco más lento Lo estaba dudando Porque a mí cuando me asaltaron Sin dudarles, se puso para la orilla Y ahora sí, ya valieron hijos, ¿sabes? O sea, pero él como que lo hacía lento Se iba lento orillando Así, sí Entonces, yo me pongo un poco paranoica Y le digo a mi compañante Llámale a tu papá Pero así, yo cuando Cuando me asusto macizo Yo hablo muy fuerte En general, yo hablo muy fuerte Pero cuando me asusto más O sea, era un silencio Incomodidísimo Incomodidísimo Se iba orillando O sea, de verdad En el momento en el que yo noté Que se empezó a orillar Yo empecé Háblale a tu papá Háblale a tu papá O sea, lo dije como tres veces Y fuerte Y muy seria ¿Sabes? O sea, rompí el silencio Incomodo diciendo Háblale a tu papá ¿Sabes? ¡Corre, perra! ¡Corre! Casi, casi Que así lo digo Entonces El chavo como que Se seguía orillando Mientras yo decía eso El chavo se seguía orillando Y te lo juro No había ni una persona viva O sea, ni un alma Nadie No había nadie Entonces el chavo se seguía orillando Y yo le decía Llámale a tu papá Llámale a tu papá Entonces me acompañé antes Se acerca al chavo Y le dice ¿Pasa algo? Así Y el chavo de que ya se estaba orillando O sea, casi, casi Que ya estaba en pausa el carro ¿Sabes? O sea, iba en excesivamente lento O sea Se estaba terminando de orillar Y casi, casi Que estaba estacionado Entonces, casi, casi Porque le seguía orillando Pero ya un poquito Entonces se acerca y le dice ¿Pasa algo? Y luego el chavo como que le hace No, no, no pasa nada Aquí marca la ruta Muestra las TED 4S Y luego entonces Dice No, es que aquí marco la ruta Dijo Dijo Ah, es que la cambiaste Dijo No, aquí Aquí se me cambió Y nosotros como Ok Entonces en ese momento Te lo juro En ese momento No sé qué le pasa al chavo Se le metió Diosito Lo pensó de más Y le dio Recio mamón Le dio así Así en cuanto Le dio así Cuando mi acompañante Le dijo ¿Pasa algo? Se dejó de mamadas Y le dio recio Y obviamente Obviamente le dije Bájame Bájame en este lugar No quiero obviamente Que sepa dónde vivo Entonces Este, le dije ¿Sabes qué? Aquí está bien Me bajé Y ya nos fuimos Y ya nos fuimos Entonces Estuvo Estuvo a punto De asaltarme De eso estoy segura No sé qué pasó No sé si reflexionó Además No sé si se asustó Porque le dijo Que pasa Pasa algo O sea No sé qué pasó No sé Entró el Espíritu Santo Se le apareció Una rosa No sé qué pasó En su conciencia Pepito el Grillo Le dijo No lo hagas Todavía que no tiene Ni le robas No mames No sé qué pasó ahí Pero estaba segura Se paniquió al final Yo creo que sí Yo creo que sí Porque cuando Mi acompañante le habló Como que dio un saltito Sabes como que igual Y venía nervioso Igual era su primera vez No Si hubiera dicho Chicos Los voy a asaltar Pero estoy un poco tímido Es mi primera vez Podrían por favor Aquí poner sus aparatos Electrónicos O sea Igual ya era su primera vez Asaltando No lo sé Pero No sé qué pasó Pero le dio Súper recio O sea De casi estar estacionado En la orilla A darle recísimo Para el destino Fue loco Obviamente Le di cero estrellas Hola Hoy es mi primer día En este canal Gracias perro Y te lo juro Que estaba segura Que me iba a asaltar Yo estaba segura Ya conozco Ese modo operandis Así que no los echa ¿Tú qué dices? ¿Se le metió El ave maría? ¿O qué pasó? ¿Por qué se retractó? ¿Será un novato En esto del crimen? No sé ¿Qué pasó por su mente? ¿Ustedes qué creen? ¿Era el prank Eddie? ¿Bromita? Ay no No digas eso perro Muchas gracias El nomo por venir Era bait Así verdad No nada bro Era bait Era bait Continuemos No sé qué pasó Este TMB Es mi primer día A mí me mamó Gracias Gracias Mauri A mí me mamó Para ti Se arrepintió Yo creo que se arrepintió Y quiero decirle Gracias a Dios Porque O sea No manches O sea Me roba ahí Pues nada Y pues lección aprendida No creo que Pues para empezar No hice algo ¿Verdad? Pero menos de noche Creo que no vuelvo a aceptar Ninguna salida de noche Ninguna Cero Ninguna O sea Como niño infantil ¿Sabes? Si la fiesta no es a las 3 de la tarde Con Chili Dog No voy Fíjate que no era una fiesta Iba de con mi familia Pero tampoco Si mi familia me invita de noche No voy Ya no saldré de noche Nunca más Goku Pelón Goku Pelón Para ti también Mi estimado Y pues Ese es el chisme Pero me quedo con la gran incógnita ¿Por qué no me asaltó? O sea No me quejo ¿Verdad? Tampoco me quejo ¿Pero por qué? Pero aunque ya conozco el pueblo Tengo miedo de irme del colegio a mi casa Y creo que en la plaza del pueblo Venden de R0G Aunque tenga 14 años Tal Es difícil Es difícil La verdad es que no sé qué pasó Y por lo que tú me cuentas Creo que ya las personas que Conocemos el pueblo Ya sabemos que son así Que son las no Yo sé que en ese En ese lugar en específico Te roban Yo sé dónde te roban Hola Didi Le mandas Saludona a mi amiga La Zoe Saludos soy Besos soy 101 Se arrepintió Yo creo que desde un inicio No hubiera hecho eso No hubiera hecho eso No hubiera hecho eso Gracias.